¡Fíjate! 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 No me voy, sin la rueda, en tu palabra y en tu palabra No me deberé, porque no me llena como un marido Para podamos, a la verdad Pero no me llaman, que no me llaman, que no me llaman Que no me llaman, que no me llaman Que no me llaman, que no me llaman ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!